El pasado fin de semana fue vinculado a proceso un sujeto sospechoso de haber cometido por lo menos 16 robos domiciliarios durante los últimos meses en fraccionamientos privados ubicados al norte de esta capital. En ese sentido, el ayuntamiento anunció que continuará el operativo de seguridad como medida disuatoria contra este tipo de delitos en el resto de la localidad. Habíamos estado comentando que teníamos un operativo de barrido, obviamente lo tenía la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y nosotros tratando de apoyar con el área de tránsito y realidad que tenemos y efectivamente hay una buena noticia, la dio a conocer la misma Secretaría de Seguridad Pública del Estado, obviamente con la demarcación que tiene aquí en Victoria y fue la detención de la persona que estaba perpetrando los robos, los asaltos domiciliarios sobre todo en sectores privados de la ciudad y es una buena noticia, nos habíamos comentado que sabíamos por lo que ellos nos habían platicado de que iban muy avanzados con este tema. ¿Era nada más una persona solitario o era una banda? Ellos nos habían comentado que era una persona solitario, ya llevaban las investigaciones muy avanzadas, obviamente en ese tiempo no nos dieron más detalles, pero era lo que presumían porque muchas cámaras de los mismos funcionamientos privados y otras investigaciones que ellos estaban haciendo posteriormente le señalaban a una persona con características afines a la persona ya que detuvieron, entonces era una persona solitaria. ¿En cuántos domicilios habría irrumpido y cuál sería el monto, el tamaño? No, mira, no traigo datos así, te puedo decir que seguramente si fueron más de unos siete domicilios los afectados posiblemente más, digo, estoy hablándote de un mínimo, si el monto pues desde luego si no lo conozco, ¿verdad? Lo que sí te puedo comentar es que el tipo de robo o de asalto domiciliario era, por lo general iba por teléfonos celulares, por aparatos eléctricos, videojuegos, iPads, tabletas, ese tipo de temas y era muy característico que después del robo, en las inmediaciones del lugar, por eso se presumía que era un asaltante solitario porque dejaba muchas cosas, es decir, cuando ya no, a lo mejor no te cabe llevar tanto tema, entonces se iban dejando algunas cosas que a lo mejor no eran tan atractivas para él y se dejaban en las inmediaciones del fraccionamiento en donde había asaltado. ¿En el resto de la ciudad cómo ha sido el comportamiento? ¿Usualmente la zona centro, la colonia manero, la Terán, la zona? Mira, se ha mantenido dentro de los estándares, o sea, no habíamos tenido, el problema habíamos estado un poquito estabilizados en ese asunto, pero lo que vino a traer un poquito de movimiento pues fue esto que pasó en las últimas tres semanas en fraccionamientos privados, es donde tuvimos el problema. Por eso el operativo iba un poquito intensificado en ese sector de fraccionamientos privados del norte de la ciudad, aunque lo aclaré en ocasión anterior o en la entrevista anterior, que no significaba que habíamos descuidado el resto de la ciudad, la verdad, fraccionamientos, colonias, pues se sigue trabajando en ese tema y nos mantuvo muy informados a la Secretaría de Seguridad Pública.